El patio de armas del Palacio Real ha acogido este homenaje, que también ha servido para reconocer el trabajo de los sanitarios, además de hacer un llamamiento a la esperanza. Un año más, los Reyes Felipe y Leticia han presidido el homenaje de Estado a las víctimas de coronavirus. Un acto que, como el del año pasado, ha tenido lugar en el patio de armas del Palacio Real y que también ha servido como reconocimiento al personal sanitario, con un sentimiento especial para los sanitarios fallecidos durante la pandemia, que se les ha hecho llegar a través de sus familiares presentes en la cita. No han faltado momentos muy emotivos, con la intervención de Araceli y Daalgo, la primera persona no sanitaria vacunada en España, pero también un mensaje para la esperanza. Don Felipe y Doña Leticia este año sin sus hijas, que sí estaban en el homenaje anterior hacían su llegada a las 9 menos 10 de la mañana por el patio del Príncipe, donde ya les esperaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para pasar después a saludar a todos los ministros presidentes de las comunidades autónomas y demás autoridades presentes. También han tenido en ese momento oportunidad de hablar unos minutos con Araceli y Daalgo, que a sus 97 años no ha querido faltar a este homenaje, acompañada de su hija, su nieta y su bisnieta. Ha sido con ella con quien los reyes se han entretenido más en la línea de saludos, antes de acceder al patio de armas para que diera. El acto ha sido conducido por el veterano periodista y escritor Fernando Onega, que no tardaba en dar paso a uno de los testimonios programados en este homenaje, el de María Díaz, la hija del cirujano jefe del Hospital La Paz Joaquín Díaz, fallecido en abril de 2020. Unas palabras que María ha pronunciado acompañada de su madre y de sus hermanas, conteniendo a duras penas la tristeza. Los reyes han escuchado su discurso con emoción contenida, especialmente en el caso de Doña Leticia, que no ha podido evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Los minutos siguientes no han sido menos, los reyes han hecho entrega de la Gran Cruz del Mérito Civil a las familias de cuatro de los sanitarios fallecidos en esta pandemia. Además de Joaquín Díaz, mencionado anteriormente, se ha impuesto la Gran Cruz a las familias del Dr. Jesús Algaba, fallecido el pasado novimebre, del auxiliar de enfermería Pablo Riesgot, de 26 años, el más joven de los homenajeados, fallecido el pasado febrero, y de la Dra. Nedial Cabeleva, que fallecía el pasado enero en Mallorca. Tras ello, llegaba la ofrenda floral, protagonizada por Don Felipe y Doña Leticia, que sustituía así a la princesa Leonor, la encargada de iniciar la ofrenda floral junto a su padre en el homenaje celebrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!